Introducción. Observen al hombre. Juan 19, 5. Exploremos el carácter de Jesús. Tenemos que reconocer que Jesús es un tema tan amplio que no podemos cubrirlo todo en una serie de conferencias. Hay tantas cosas que considerar, como las ideas de Jesús y los principios que enseñó en sus sermones y parábolas. También tenemos las doctrinas de Jesús, que incluyen sus enseñanzas sobre Dios, el alma, la vida y la muerte, el deber y el destino. Incluso podríamos pensar en la relación de Jesús con el Padre, el Espíritu Santo y con nosotros, así como en el misterio de su personalidad. Sin embargo, por ahora nos centraremos únicamente en el carácter de Jesús. Cuando hablamos del carácter de Jesús, nos referimos a las cualidades que lo hacen diferente de otras personas. Incluye sus rasgos morales, su forma de pensar, su disposición, su genio único, su espíritu y su comportamiento. Nuestro estudio puede parecer básico, ya que comenzamos con los fundamentos del aprendizaje cristiano. Es el punto de partida lógico para entender la religión cristiana. Antes de que podamos captar verdaderamente las ideas de Jesús, es importante saber quién es Jesús. El significado de las palabras de una persona depende de quién es. Dos personas pueden decir lo mismo, pero si se sabe que una persona es tonta, no tomaremos en serio sus palabras. Sin embargo, si sabemos que la otra persona es sabia y buena, prestamos mucha atención. Para apreciar plenamente las ideas de Jesús, primero debemos familiarizarnos con su carácter. Comenzar con el carácter de Jesús es un enfoque científico para estudiarlo. Los científicos de hoy insisten en estudiar los fenómenos y recopilar datos para sacar conclusiones. De manera similar, no les pediré que piensen en conceptos o principios vagos. Más bien, quiero centrarme en hechos específicos y claros. Jesús fue una figura histórica que vivió en esta tierra. A lo largo de su vida mostró ciertos rasgos y cualidades que pretendemos estudiar. Si analizáramos todos sus dichos, algunos podrían resultar difíciles de entender. Si profundizáramos en su personalidad, nos enfrentaríamos a misterios insondables. Sin embargo, al examinar su carácter, nos encontramos ante algo concreto y comprensible. Posicionémonos ante Jesús y dejemos que él nos impresione. Este enfoque científico se alinea con el método utilizado por los discípulos en el Nuevo Testamento. No comenzaron reflexionando sobre el misterio de la persona de Jesús ni tratando de comprender dichos difíciles. Simplemente se acercaron a él, lo observaron con sus propios ojos y lo escucharon con sus propios oídos. El amado apóstol incluso exclama en su carta, con nuestras manos lo tocamos. Parece que Jesús quiere que la gente llegue a conocer la verdad que él tiene para ofrecer al comprender su carácter. Cuando dos jóvenes siguieron a Jesús y le preguntaron dónde vivía, él respondió, ven y mira. Pasaron todo el día con él y, como resultado, querían que sus amigos también lo conocieran. Desde entonces, el cristianismo se ha extendido porque quienes han encontrado a Jesús quieren que otros compartan su experiencia. Si así era como se abordaba el cristianismo en el pasado, ¿por qué no es el mejor enfoque para nosotros hoy? El cristianismo ha evolucionado y adoptado diferentes formas a lo largo del tiempo, incorporando muchos elementos no esenciales. Esto ha dejado a muchas personas confundidas e inseguras sobre qué creer o cómo actuar. Algunos se han sentido rechazados por el cristianismo porque se encontraron con cristianos hipócritas o inconsistentes que tergiversaron la fe. A veces, una experiencia negativa puede disuadir a una persona de volver a considerar a Cristo. No son sólo los cristianos individuales los que pueden desanimarnos, sino a veces todo el cuerpo de la iglesia local. Si la iglesia no tiene vida, está dirigida por individuos corruptos o tiene un predicador ignorante sin espíritu ni perspectiva cristiana, puede tener un impacto desastroso en la percepción que alguien tiene del cristianismo. Muchas personas hoy en día no son cristianas porque tuvieron la desafortunada experiencia de encontrarse con una iglesia poco comprensiva y poco devota durante un periodo crítico de sus vidas. Otros se han sentido desanimados por las declaraciones dogmáticas de la iglesia cristiana, las doctrinas formuladas por los concilios eclesiásticos y los teólogos. Estas declaraciones pueden haber repelido su razón y helado sus corazones. Sin embargo, propongo que hay otra manera de acercarse al cristianismo, a través del carácter de Jesús. Ni los cristianos profesantes ni las declaraciones dogmáticas son la verdadera puerta a la religión cristiana. El fundador del cristianismo, Jesús, dice, yo soy la puerta. Incluso si alguien se ha vuelto cínico o escéptico debido a otros cristianos o doctrinas de la iglesia, estudiar el carácter de Jesús podría cambiar su perspectiva. Ser cristiano no se trata de imitar a otros cristianos ni de aceptar propuestas de la iglesia, se trata de admirar sincera y fervientemente a Jesús y aspirar a ser como él. Este es un momento oportuno para estudiar el carácter de Jesús porque ha aparecido con nueva gloria ante el mundo en nuestros días. Tenemos la oportunidad de conocerlo mejor que nadie desde los apóstoles. En los últimos varios diciembre desde entonces, ha habido logros notables en el avance de la ciencia y el desarrollo de la civilización material. Estos han transformado el mundo de muchas maneras. Sin embargo, otro logro, que no es tan ampliamente reconocido, es el trabajo de eruditos de todo el mundo para sacar a Jesús de la oscuridad y presentarlo al mundo. En 1835, Strauss publicó su primera edición de la vida de Jesús y desde entonces, personas de todo el mundo han estado estudiando el carácter de Jesús con creciente interés y entusiasmo. Los evangelios han sido examinados cuidadosamente más que cualquier otro escrito. Los eruditos han buscado manuscritos antiguos en bibliotecas, montículos y tumbas. Estos manuscritos han sido reunidos y comparados, notando incluso las diferencias más pequeñas. Cada párrafo, oración, palabra y sílaba ha sido analizado y cuestionado. La cantidad de trabajo invertido en el estudio del Nuevo Testamento en los últimos dos siglos es increíble. Los eruditos no sólo han estudiado los manuscritos sino también la tierra donde vivió Jesús. Han medido la tierra, sus colinas, montañas, ríos y mares. Incluso han cavado en la tierra para encontrar más información sobre este hombre que ha hecho la tierra santa. El primer siglo, en particular, ha sido ampliamente estudiado, centrándose en las costumbres, la vestimenta, las casas y todos los aspectos de la vida social, política y religiosa de la gente. La civilización de Palestina durante ese tiempo ha sido analizada como ninguna otra civilización. Se están publicando a un ritmo rápido libros sobre Jesús y su época. Como resultado, Jesús se ha convertido en una figura ampliamente reconocida y admirada. No es sólo la Iglesia la que lo ve, personas de todos los ámbitos de la vida ahora pueden apreciarlo. Incluso aquellos que no creen en las creencias cristianas muestran respeto cuando se menciona su nombre. Si bien es posible que muchos sólo tengan una comprensión limitada de él, todos saben que fue un hombre que hizo el bien. Su nombre es venerado en todas partes. Es apropiado que nos esforcemos por comprender la profundidad de su mente y su corazón. Pero, ¿cómo podemos obtener esta información? Hay seis formas de aprender sobre él. Podemos estudiar las palabras que pronunció, los hechos que realizó e incluso los momentos en que permaneció en silencio. También podemos aprender sobre él a través de las impresiones que dejó en sus amigos, sus enemigos y las personas que vivieron en su época. Me sorprende pensar en las innumerables personas que han sido inspiradas por Jesús a lo largo de los últimos dos mil años. Artistas, poetas, músicos, filósofos y gente común han encontrado inspiración en él. Y esta inspiración seguirá influyendo en las vidas de incontables generaciones venideras. Si puedes imaginar esta gran procesión de personas que han sido y serán influenciadas por Jesús, te unirás a nosotros con un espíritu reverente mientras estudiamos el carácter de este hombre extraordinario que impulsa nuestros corazones a llamarlo Maestro.